Hola, yo soy Abraham Gu y este es Abrazo Infinito desde mi jardín para Discos Diablito. No parabas por si llueve en tu mirada, quiero darte otro beso despacito, pero que pueda poner todo en pausa, cuando la tormenta no se haya ido, cuando el alma quiera regresar a casa. Y quiero que tus días sean un poquito menos grises, que cures con muchas canciones cicatrices, y que te olvides el dolor. Y sabes bien, que llevas entre todo lo que necesitas, una mañana para que se haga de día, porque en tus ojos sale el sol. Y quiero que tus días sean un poquito más felices, que no te olvides de abrazar tus cicatrices, y que no corras el dolor. Y sabes bien, que llevas entre todo lo que necesitas, no tengas miedo de estar solo, respira, que ya mañana sale el sol. Que ya mañana sale el sol. Para pa 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 pa.